J.D.J.D.J.D.B J.D.J.D.B J.D.J.D.J.D.B J.D.J.D.J.D.B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Punte alerta, punte alerta, punte alerta En la J.D.J.D.B. se te abre la puerta J.D.J.D.J.D.J.D.B. Punte alerta, punte alerta, punte alerta Punte alerta, punte alerta Punte alerta, punte alerta Punte alerta, punte alerta í, punte alerta Punte alerta, punte alerta Puntia lenta, puntia lenta. En la JDB se te abre la puerta. Puntia lenta, puntia lenta, puntia lenta. Aquí están los peloteros con las cinco herramientas. Manuel Vargas. Manuel Vargas. 2020. Manuel Vargas. Manuel Vargas. Manuel Vargas. Manuel Vargas. Julio Basora. Dime que es lo que es. Y lo es. No. 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 Gracias por ver el video.